La verdad es que en estos días, en los que los libros cubran un especial protagonismo, queremos agradecer el esfuerzo de Pablo por acompañarnos. Su presencia hace que la labor de Fundación Unicaja en favor del fomento de la lectura tome aún más impulso entre las nuevas generaciones a través de su testimonio y de una obra tan brillante como humana. Como compañero de ellos, como compañero de los 16 que sobrevivieron, pero de los 29 que no vuelven, y a cualquiera de ustedes, a ti que sos un gran periodista, a José María, a cualquiera les sucedería lo mismo. Si tú te dedicas a escribir, si te gusta escribir, que tienes 16 años, y a los 22 se te cae un avión con la mitad de tu generación, yo me hago la pregunta, te harías tú, José María, ¿quién cuenta la historia de los 29 que no volvieron, que vivieron solo 20 años, que quedan en potencia? Gracias. 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 Gracias.